¿Cuál es la manera de aprender catalán? Hacer es, tienes que aprender catalán porque es la manera de integrarte más fácil a la sociedad para hablar con la gente en su idioma, y tú sabes, para encontrar trabajo, para trabajar aquí, que no se puede estar sin trabajar. El país de origen es Cuba y hace dos años que visco a Cataluña. Parlo catalán con mis amigos y, sobre todo, con la hermana de una amiga mea que, como sabes que sí que soy en catalán, siempre hablo en catalán. Voy a aprender catalán primero porque me gustan los idiomas, pero también porque creo que es una manera, una forma de integrarme a la sociedad catalana, al país.